One set baby Dégale al noviacito que yo soy el que la vuelve loca El que la pone mal y el que hace que se muerda la boca Elvis de Darmani anda en un Ferrari, usted me quiere es a mi Él no la valora, solo la veo llorar, su príncipe soy yo Él no le daña la cabeza, yo soy el que mejor la besa Él no le hace el amor, como se lo hago yo Él solo quiere su belleza, pa' mí usted es mi princesa Usted me tiene a mí, y así le hago feliz Ese bobo no es su marido, quédese conmigo Morronco y bien ardido, ¿qué es ese? Ese bobo no la merece, se la ha hecho tantas veces Dejar a ese idiota no duele Porque usted es pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Ey, yo soy pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, baby Si él no la besa, yo le hago una princesa Yo en cambio si la beso, de los pies a la cabeza Yo sé que a usted le gusta, por eso es que me busca Y ahora que esté soltera, será mía la vida entera No se sorprenda si la hago ver estrellas Régaleme un beso pa' quitarle las tristezas Él no le daña la cabeza, yo soy el que mejor la besa Él no le hace de amor, como se lo hago yo Él solo quiere su belleza, pa' mí usted es mi princesa Usted me tiene a mí, y así le hago feliz Ese bobo no es su marido, quédese conmigo Morronco y bien ardido, ¿qué es ese? Ese bobo no la merece, se la ha hecho tantas veces Dejar a este idiota no duele Porque usted es pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Ey, yo soy pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, baby Dígale al noviecito que yo soy el que la vuelve loca El que la pone mal y el que hace que se muerda la boca Ese bobo no es su marido, quédese conmigo Morronco y bien ardido, ¿qué es ese? Ese bobo no la merece, se la ha hecho tantas veces Dejar a este idiota no duele Porque usted es pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Ey, yo soy pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, baby Juanja, pa' mí, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' ti, pa' mí ¡Suscríbete al canal!